Víctor Ullate Cuando Víctor se hizo mayor se convirtió en uno de los mejores bailarines del mundo También consiguió muchos premios, como el Premio Nacional de Danza en España o como la Medalla de Oro al Mérito de la Vallarta Tuvo tres hijos, Víctor Ullate Roche, Josué Ullate y Patrick Ullate Desgraciadamente Víctor dejó de participar en torneos por su edad Pero creó una escuela de danza para que los jóvenes siguieran su camino Y para terminar, una de sus frases era La ilusión me hace mover montaña y no entiendo la vida sin la danza Y esta es la vida de Víctor Ullate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!